Todo reto implica un nuevo comienzo, equilibra las emociones y quédate en casa con Confenalco, Artioquia. ¡Hola! Bienvenidos a una nueva emisión de Confenalco Contigo TV. Seguimos conectados desde lo humano y lo virtual. Ante la contingencia que vivimos como consecuencia del COVID-19, la caja se ha encargado de generar variedad de contenidos para cada integrante de nuestra familia. Comenzar una rutina nueva, practicar algo que te guste mucho y conversar de manera virtual con tus familiares y amigos te ayudarán a ser más feliz cada día. ¡Veamos! En Confenalco nos preocupamos por ti y por tu bienestar. Es por esto que te invitamos a tener en cuenta estas recomendaciones para equilibrar las emociones en tiempos de crisis y las cuales pueden marcar la diferencia en nuestra cotidianidad. 1. Reconocer. En la medida en que conozcamos nuestras emociones y logremos aceptarlas, tendremos un mejor manejo sobre ellas. No dudes en buscar ayuda en las personas que son significativas para ti en un momento de crisis o ansiedad. 2. Invertir en ti mismo es la mejor inversión. En un momento de incertidumbre, la utilización del tiempo es la clave. Leer un libro, escuchar música, hacer una receta nueva e invertir tu tiempo de manera productiva te va a permitir que las emociones de alegría, amor y felicidad sean las más protagonistas en tu existencia. 3. Trascender. Hay que soltar y abrir la puerta para que lleguen nuevas experiencias, darle la importancia que se merece al presente y entender que cada día que llega trae su propio sentido. ¿Quieres más recomendaciones? En nuestra línea telefónica en Conexión estamos dispuestos a escuchar tus emociones y orientarte de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aplica únicamente para afiliados a Confenalco Antioquia. Hacer deporte en estos tiempos es fundamental en nuestra salud y aplica de manera muy especial para nuestros adultos mayores. Hoy te propongo estos ejercicios ideales para el adulto mayor. Hola, mi nombre es Ani del gimnasio Confenalco Guayabal. Invito a todos los adultos mayores para que nos acompañen en esta rutina de ejercicios. Vamos a iniciar entonces elevación del talón, trabajamos la pantorrilla, vamos arriba. 1, 2, 3. Muy bien. Vamos a tomar el bastón al ancho de los hombros también y vamos a hacer una flexión en rodillas llevando cadera atrás. Levantamos y vamos hacia abajo. Excelente. Ahí trabajas tu pierna, vamos inhalando, exhalando. Eso es. Vamos a trabajar los hombros, vamos a llevar el bastón desde abajo arriba a nivel del hombro. Muy bien. Eso es. Respiras, exhalas. Inhalas, exhalas. Excelente. Y ahora vamos a trabajar el glúteo. Muy importante. Vamos a apoyar el bastón. Vas a llevar tu pierna hacia atrás. No vas a apoyar el pie en el piso. Siempre vas a estar con semiflexión. Tu espalda derecha, esa espalda enlongada y vas a llevar atrás. Flexión, extensión de la cadera. Vamos arriba, centro, atrás. Eso es. Y vamos a cambiar de pie. Arriba, al centro. Muy bien. Contrae tu glúteo, aprieta. Vamos a llevar el bastón nuevamente a nivel de los hombros y vas a llevar tu rodilla en semiflexión. Pie de apoyo y vas a llevar pie arriba y vas a trabajar la aducción. Pierna, vamos. Arriba, trabaja los oblicuos. Eso es. Arriba, a tu medida. Si puedes subir un poco más, lo haces. Si no, hasta donde te dé. Ahora vamos a llevar brazos arriba y vamos a trabajar esa flexibilidad. Vamos a llevar brazos atrás y al centro, hasta donde te den los hombros. Y vamos a soltarnos. Trabaja nuevamente el hombro, involucra el pectoral. Muy bien. Última vez. Al centro. Soltamos. Muy bien. Juntos prevenimos el coronavirus. Feliz tarde. Y este mes, el mes de las madres, te invito a sorprender ese ser incondicional con una deliciosa receta. Pollo en salsa de champiñones. Bienvenidos. El Instituto de Educación Confinalco les quiere hoy enseñar a preparar un rollo de pollo con champiñones. Veamos los ingredientes. Aceite, pollo en fajitas, champiñones laminados, crema de leche, queso crema, queso mozarella laminado, tortillas. Para elaborar la receta, alistamos cada uno de los ingredientes de la preparación. Después de haber pasado los cinco minutos de cocción, procedemos a armar el rollo de pollo con champiñones. Colocamos la tortilla de maíz. Continuamos. Colocando la lámina de queso mozarella. Adicionamos el pollo con los champiñones en la mitad de la tortilla. Para continuar este proceso de la emplatada, utilizamos lechuga, enrollamos, le adicionamos una salsa de mostaza y miel. Espero que lo disfruten, que hayan aprendido la receta y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Si eres afiliado a Confenalco Antioquia y tienes derecho a la cuota monetaria que entrega la caja cada mes a los cerca de 170.000 trabajadores que ganan menos de cuatro salarios mínimos y tienen personas a cargo, recuerda que puedes reclamar tu cuota monetaria a través de diferentes medios de pago como Gana, la aplicación de Neki, Davi Plata, Ahorro a la Mano, Banco Colombia y transferencia electrónica de la cuenta del afiliado que haya sido registrado. De esta manera, la caja contribuye a la economía familiar. Finalmente, te invito a programarte con nuestra gran oferta de servicios virtuales diseñados especialmente para ti y tu familia. Puedes aprender algo nuevo mientras estás en casa con los cursos virtuales. Conoce cada semana todas nuestras transmisiones en vivo con clases deportivas, charlas y talleres a través de nuestras redes sociales Todos los miércoles a las 4 pm a través del Facebook de la Casa de la Lectura Infantil, Confenalco Antioquia te invita al Club de Lectura en Línea para compartir lecturas en voz alta con niños y jóvenes. Todos los martes, prográmate con el Corredor Sonoro del Parque Biblioteca Belén, un encuentro musical guiado por seguidores y diversas bandas y géneros, un espacio para transmitir toda la pasión por la música a través del Facebook de ellos. Y prográmate con todas las exposiciones virtuales que tenemos en nuestro sitio web. Te invito a consultar más información y toda nuestra oferta de servicios virtuales en nuestras redes sociales y sitio web www.confenalcoantioquia.com.co Recuerda, quédate en casa y nos vemos en una próxima emisión. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!